15 minutos pasan de las 8 de la mañana. La información internacional destacada está relacionada con el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC, podríamos decir, con moderado optimismo. Exacto, ahora las negociaciones continuarán en Cuba. El acceso a la tierra y la cuestión agraria, los primeros temas para debatir. Las delegaciones se mostraron conformes con el avance del diálogo en Oslo. El 15 de noviembre las conversaciones se trasladan a La Habana. El gobierno está dispuesto a profundizar ese camino y ampliar el horizonte, a examinar los aciertos, pero también aquellas prácticas e instituciones insuficientes. Queremos asegurar que escucharemos con toda atención las opiniones de las FARC en este punto. Pero igualmente somos conscientes de que la participación política también tiene otra perspectiva, la de garantizar la vida y la libertad de expresión de quienes decidan ingresar a la vida política. Este es un tema en el que Colombia ha progresado de manera significativa, pero aquí también queremos discutir este punto que, lo sabemos, es esencial para el logro de nuestros objetivos. Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz. Esta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo, y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones. Buenos días, Telma, para analizar el comienzo de las negociaciones, el balance de este primer encuentro. ¿Qué tal? Buen día. Mirá, el balance es más que interesante. Por empezar, es uno de los hechos más importantes de América del Sur de los últimos tiempos, ya lo habíamos dicho en esta columna, porque Colombia tiene una particularidad, y es que, por un lado, siempre fue un aliado estratégico de Estados Unidos, de hecho, se lo nombra a veces como el Israel de América del Sur, pero, por otro lado, ha tenido siempre en su seno este núcleo duro que propone otra perspectiva, otra ideología y otra cosmovisión, que es el tema de la FARC. Lo que está pasando ahora es que estas dos cosmovisiones parece que quieren encontrarse y poder resolver un conflicto de vieja data. Es muy interesante cuando veíamos antes, cuando hablaba Iván Márquez, que es el delegado de la FARC, porque está vestido de civil, no fue vestido de verde oliva. Esto me parece que es una señal fundamental de que en este momento, a diferencia de lo que pasó en el pasado, la paz es posible. Por supuesto que hubo tensiones, hubo, por ejemplo, una propuesta por parte de la FARC de cambiar el eje en el sentido de hablar de no estar tan pendiente de Estados Unidos, de otro tipo de modelo económico, y esto, si se piensa, en cierta medida es lógico, porque lo que se va a hablar, como bien decía Roberto, el tema del acceso a la tierra, o el tema de qué va a pasar con el tema agrario, son temas que están muy fuertemente vinculados a un modelo económico o muy fuertemente ideologizados. De hecho, qué tipo de propiedad de la tierra va a haber, quién la va a cultivar, si los campesinos o no, la tierra donde está la FARC son muy ricas en petróleo, qué va a haber, inversiones extranjeras, la van a explotar las multinacionales, es decir, hay un montón de temas que se van a tener que debatir muy, muy detalladamente, y por supuesto que va a haber tensiones, porque como decía antes, se trata de dos ideologías y dos convivisiones muy diferentes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa de ahora en adelante en Cuba, a partir del 5 de noviembre son las negociaciones, y hasta el 15, el 15 se espera que haya otra conferencia donde se cuentan los avances. ¿Tema este tema y qué más para mañana? Bueno, mañana tenemos un programa Bárbaro a las 12 y 30, con Raúl de la Torre y Pedro Blieger, viene Ernesto Laclau, así que va a ser muy interesante para discutir todo lo que tiene que ver con América Latina, y también vamos a hablar de los separatismos. Bueno, Telma, gracias, hasta la semana que viene. Hasta pronto.